Sí, contenta de estar aquí, gracias por recibirme y de poder enviarle un mensaje a los huemenses ante estas próximas elecciones. Yo sé que cuesta porque fue un año muy largo de muchas elecciones, pero ahora toca elegir qué tipo de país queremos. El 9 de agosto habrá elecciones, las paso para elegir presidente. Y por esa razón es que creemos que todos, cada uno de nosotros como ciudadanos, tenemos que pensar y ya ir reflexionando sobre el país que queremos. Yo nunca fui funcionaria ni fui candidata y ahora integro una lista que adhiere a Mauricio Macri, una lista en la que estamos visitando y llevando a cada uno de los vecinos la propuesta de un futuro mejor, un futuro con más unión, con más diálogo, donde se pueda trabajar por la realidad y para solucionar los problemas de la gente. ¿Cómo se apunta o cómo ve desde el interior cuáles son las necesidades, por dónde se va a comenzar a trabajar? Porque ha recorrido mucho la provincia y sabe de muchas necesidades, principalmente en las zonas más alejadas. Mire, porque conozco la realidad y veo lo que está pasando con los centros de salud, con los hospitales, con los jóvenes que no tienen trabajo, los jóvenes quieren seguir estudiando y no pueden seguir estudiando, las madres solteras, estas madres salteñas que realmente es heroico la forma en que ellos siguen luchando día a día, sacando adelante a sus cinco chicos, sus seis chicos, con orgullo, con dignidad, es que me involucro. Yo soy una mamá abogada, una ciudadana más, que me duele ver lo que veo, me duele saber lo que le pasó a esta pobre joven que no pudo dar a luz a su bebé acá, la derivaron a Salta y lamentablemente falleció su bebita. Me duele, me parece injusto y me parece que para eso está la política, para evitar que esas cosas pasen. La política tiene que volver a resolver los problemas de la gente. Nos tenemos que ocupar que los hospitales tengan sus insumos, sus médicos, que se invierta y se reactiven todos los ferrocarriles, los transportes, la conexión, UEMS tiene una posición estratégica. Vamos a contribuir desde nuestro lugar, desde el Congreso de la Nación, para que vengan más fondos a Salta, porque después todo se trata de eso, faltan fondos que se van a otro lugar, a otras provincias, se gastan en otras cosas y no donde realmente hay una necesidad para resolver los problemas de cada familia salteña.